La Teniente Coronel Sonia Ruth Rincón Urbina, ingeniera metalúrgica egresada a WIS, es jefe del Centro de Investigaciones CITAE de la FAC. Ella lidera el programa que ha llevado a los dos satélites colombianos al espacio y el proyecto de misión satelital Leopard con la FAC y tres universidades colombianas. Dentro de mi carrera pues evolucioné en la parte primero de materiales y estructuras, entonces yo empecé trabajando en pruebas no destructivas, en el mantenimiento mayor y confiabilidad de estructuras aeronáuticas, que ahí fue el primer reto porque nosotros inicialmente aprendíamos solo de materiales ferrosos y muy poco de no ferrosos. Y una vez que llegué a un estudio que tuve en el exterior con la parte de materiales compuestos, estructuras ya aeronáuticas y espaciales, fue cuando empecé a trabajar en el Centro de Investigación que lidera la parte del programa espacial. Micronel Rincón es una persona que lleva un gran sentido de orientación, una proyección muy, o sea, ya tiene muy clara la proyección de la Fuerza Aérea en el nivel espacial y es la persona que ha liderado todo este desarrollo, no solo dentro de este proyecto, sino dentro del programa espacial, la cual ha llevado todas las riendas de este proyecto para tener en este momento ya dos satélites en órbita, FAC-1 y FAC-2, y a la par en equivalente del desarrollo de este proyecto acá con las universidades. Luego del éxito obtenido en la misión FAC-2, la Coronel integra el equipo que impulsa el proyecto Leopard en alianza con tres universidades. Durante su reciente visita a la UIS, se desarrollaron actividades de socialización de los resultados y verificación de los logros por parte de las instituciones que participan en este proyecto. Sobre la UIS, mire, yo realmente tengo un profundo orgullo, yo soy lo que soy, gracias a la Universidad Industrial de Santander, a la formación que me dio, a la exigencia también que tuvo en mi programa, yo soy ingeniera metalúrgica, entré en el 95 por la mañana y me gradué en el 2001, y realmente para mí es totalmente gratificante el poder en estos momentos brindar una oportunidad a que la universidad, a través de la universidad igualmente, traiga oportunidades en el campo del desarrollo industrial espacial para el territorio y para Santander. La ingeniera Rincón Urbina es una muestra de cómo la dedicación y el talento pueden catapultar los sueños cuando se conjugan con el conocimiento y el apoyo del Estado.